Un reclutador es un mediador que se especializa en reclutamiento. El reclutamiento implica reclutar personal, seleccionar personal, evaluar al personal y seleccionar candidatos adecuados para un puesto en particular. En resumen, podemos describir mejor el trabajo de un reclutador como encontrar candidatos adecuados para un determinado puesto. En general, un reclutador buscará candidatos adecuados para los puestos más altos dentro del mundo de los negocios. Como reclutador, no solo buscará internamente candidatos adecuados, sino que también reclutará candidatos externamente. Si un reclutador está buscando personal interno dentro de su propia organización, también se habla de un reclutador corporativo. Si está buscando personal externo, puede suceder que una organización elija contratar a una agencia de reclutamiento, pero este no siempre tiene que ser el caso. Por lo general, no es probable que un reclutador sea rápido para seleccionar candidatos para los puestos más bajos, ya que estos puestos son generalmente fáciles de llenar para las empresas. Por lo tanto, un reclutador busca candidatos internos o candidatos externos para un determinado puesto. Es el reclutador quien sabe exactamente qué tipo de persona está buscando la organización y qué es exactamente lo que tiene que conocer. Dentro del proceso de reclutamiento, el reclutador seleccionará a los candidatos más adecuados y los seleccionará y probará. La prueba de candidatos potenciales generalmente implica un examen psicológico. Este tipo de investigación también se llama evaluación psicológica. Dentro de esta investigación, se realizan entrevistas y el candidato recibe varias preguntas. Después de la evaluación, los resultados se comparan con los requisitos del trabajo para poder seleccionar al mejor candidato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.